Sí, definitivamente ya es hora, Yair, de quitar esa imagen de las personas llorando con sus hijos en las entradas a los hospitales o qué tal la de los carteres, la gente pidiendo ayuda por escrito en pleno hospital, en plena entrada. Es que el mensaje tiene que ser que el servicio de salud debe dejar de ser indolente y convertirse en un verdadero derecho para todos, para todos los colombianos, que no sea excluyente. Derecho como debe ser, vamos a seguir atentos a este proyecto. En otras noticias, el Congreso de la República se solidariza con los miles de damnificados del desastre de Hidroituango y convoca a las autoridades a una movilización efectiva para su atención. Por esta emergencia, el Senado citará debate de control político a las autoridades y entidades encargadas de la construcción de esta represa para que expliquen en detalle lo que sucedió y también establezcan responsabilidades. Lo que parecía el simple taponamiento de uno de los túneles del desagüe de la mega obra se fue convirtiendo en una gran amenaza para varios municipios de Antioquia, Sucre y Córdoba, también en Bolívar. Jorge Pulido. Mire, son cientos de personas que han tenido que ser evacuadas de 12 municipios por el desastre ambiental y social que ha generado la represa de Hidroituango. El Senado de la República llamará a debate de control político a empresas públicas de Medellín, al Ministerio de Minas y de Ambiente, para que le expliquen al país si se presentaron fallas técnicas en la construcción de la presa y el complejo hidroeléctrico. Este es el actual panorama de Hidroituango en Antioquia. ¡Líganse, víganse, víganse, ¡otra, otra, otra! El mayor proyecto de generación de energía eléctrica en el país afronta su peor crisis. La desviación del cauce del río Cauca generó la emergencia del desplazamiento de cientos de personas en Puerto Valdivia al ser taponados los túneles, lo que ocasionó el desbordamiento. Hidroituango está en la mira de los senadores quienes cuestionaron a empresas públicas de Medellín por la construcción de la mega obra. En materia ambiental todos sabemos que el que daña paga y aquí no hay otra cosa que las empresas públicas de Medellín le den una explicación al país de qué fue lo que pasó. No es dable simplemente hablar de fallas geológicas cuando se trata de obras que previamente hacen estudios de los suelos, de las condiciones, de las características de la zona y siempre se ha sabido que allí existe algún tipo de riesgo. Tal como se presentó con la caída del puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, los senadores afirmaron que lo sucedido en Hidroituango es la réplica de fallas técnicas y errores de ingeniería en el desarrollo de la hidroeléctrica. Ahí hay un problema técnico, o sea, sucedió un taponamiento de un túnel que no ha debido darse y a partir de eso una serie de problemas. Hay que aclarar qué fue lo que pasó, o sea, cuál es la responsabilidad técnica del asunto, dónde estuvo la falla y de ahí se pueden derivar responsabilidades políticas y administrativas que también hay que asumir. Eso es lo que hace falta, es planeación, igual que el puente de Chirajara, todas estas desastres de la infraestructura, pues tienen que ver con la falta de planeación, con la falta de atención y si uno observara y mirara allí, de punto también hay problemas de corrupción, la disminución de los costos, en fin. La construcción inició en el 2009 y según el cronograma de Empresas Públicas de Medellín, debería ser entregada en noviembre de este año, pero ante la afectación del represamiento del río Cauca y el taponamiento de dos túneles de la hidroeléctrica, la megaobra se demorará dos años más para su entrega. Los congresistas afirman que el río Cauca está reclamando su cauce y que estas megaobras, aunque son muy necesarias, deben contar con los conceptos técnicos y detallados de ingenieros ambientales e ingenieros civiles que disminuyan el impacto al ecosistema de los recursos naturales. Esta es la información, regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias.